Una información de último momento, no es un secreto los ataques en contra de la Policía Nacional Civil, quienes este mes hemos sido testigo de que han sido varios odilios en diferentes comisarías y subestaciones y también no es un secreto que los menores de edad se involucren en hechos delictivos, que son utilizados por pandillas para hacer en ciertas partes, como se dice, y se conoce, banderines, para trasladar información, así que tenemos precisamente más detalles acerca de lo que ya le estamos mencionando, ¿no es así? Así es, Claudia, justamente como tú describes, esta es la forma que estos menores operan, como banderines, así son denominados en estas estructuras criminales. Justamente hoy, en la zona 18, en la colonia El Limón, se dio el caso de un menor de edad que fue sorprendido por autoridades, vigilando justamente las actividades de la subestación de dicha localidad de la policía, de los agentes, y esta información se la transmitía presuntamente, posteriormente, a algunos pandilleros que operan en esa localidad. Se presume hasta este momento que esta información sería utilizada para atacar de alguna manera a los agentes de la PNC, como hasta este momento hemos visto, Claudia, en diferentes ataques, en donde lamentablemente muchos agentes han quedado heridos y algunos han perdido la vida en cumplimiento de sus labores. Así es, la sociedad guatemalteca presenta muchos problemas y el que los menores de edad se involucren en hechos delictivos es uno de ellos. Hay que tomar en cuenta que existen diferentes factores por los que los adolescentes, en esta etapa de rebeldía, pues no encuentren el amor propio que se podría también brindar en la familia e inculcar esos valores. Así que es por ello que dicen que la familia es el núcleo de la sociedad, porque precisamente cuando hay una desintegración familiar, cuando hay problemas en la casa, se genera cualquier tipo de propuestas por parte también de pandilleros hacia los adolescentes y ellos caen más fácilmente. Y precisamente vamos a comunicarnos con José Martínez, quien tiene información acerca de esta noticia que le comentábamos de este menor que presuntamente se encontraba vigilando esta subestación en la colonia El Limón, en la zona 18. José Martínez, ¿qué información tú nos puedes dar al respecto? Te escuchamos, buenos días. ¿Qué tal, Claudia? Odelí, muy buenos días. Así es, esta mañana, esta madrugada, se da la detención de este adolescente de 17 años aproximadamente. La Policía Nacional Civil, pues, estuvo a bien llevarlo a un juzgado de menores en conflicto con la ley penal. Ellos observaron en la subestación de la colonia El Limón algo muy sospechoso y es que este adolescente empezó a frecuentar esta sede policial y de alguna manera a los elementos de esta subestación les pareció extraña la manera en que él estaba ubicado en este lugar. Cuando ellos decidieron ir a hacer una inspección, le localizaron un teléfono celular en el cual encontraron precisamente la comunicación y los datos que él estaba llevando a presuntos pandilleros para atacar esta sede policial. Pero es el inspector Jorge Aguilar, vocero de esta institución, que nos da los detalles. Veamos. Policía Nacional Civil, a través del Departamento de Delitos contra la Vida, la Subdirección General de Investigación Criminal, logró determinar que hay una persona que está observando todos los movimientos que realizan los agentes que se encuentran de servicio en el sector de la colonia El Limón, en la zona 18. Allí, la Policía Nacional Civil, a través de sus agentes, observaron también la cotidianidad con la cual un menor de edad de unos aproximadamente 17 años se sentaba frente a la estación policial, caso que no ocurría antes. Al momento de identificarlo, se logró observar un teléfono celular donde él tiene una comunicación estrecha donde empieza a comentarle a otra persona los movimientos que realiza la Policía Nacional Civil del sector de la colonia El Limón, en la zona 18. También, al momento de identificarlo, se le encontró una gran cantidad de munición para fusil, por lo que fue puesto a disposición del juzgado de turno, mientras que la investigación continúa para determinar con quién se estaba comunicando, con qué personas específicamente, para poder dar con los responsables de estar verificando los movimientos que realiza la Policía Nacional Civil. Bien, las declaraciones del portavoz de la Policía Nacional Civil, Jorge Aguilar Chinchilla, en relación a este caso, y es que según nos dio a conocer, la Policía Nacional Civil continúa en alerta máxima ante cualquier intento o cualquier atentado que pudiera suscitarse en contra de cualquier persona o cualquier sede policial de esta institución. Esto corresponde a una orden girada por el comisario general y director de esta institución, Nery Ramos y Ramos. Esto según lo ha dado a conocer Jorge Aguilar, vocero de la PNC, esta mañana. Compañeros, este es mi reporte. Regreso con ustedes a Estudios Centrales.